También para conversar con la Ministra del Deporte, Alexandra Venado, que vamos a estar haciendo un balance de lo que es. Va a esperar para Chile en esta fiesta que se prepara para los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, Panamericanos y para Panamericanos 2023. Me imagino que esto es un espaldarazo al Deporte, Ministra. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que el ambiente está fantástico, ustedes pueden escuchar. Estamos muy contentas de poder participar, de poder apoyar como el Ministerio, como IND, pero sobre todo de ver la capacidad que tenemos de organizar este tipo de eventos. Ayer estuve en otro, en un G2 de Taiwondo, hoy día en el voleibol. Y la verdad es que es maravilloso que toda esta gente pueda venir hoy día a apoyar al voleibol chileno. Y también con el crecimiento del deporte y lo que va a significar Santiago 2023 para el legado que va a dejar para este país. Me imagino que para ustedes también es un compromiso importante con esa fiesta deportiva, que queda casi un año ya para que empiece. Sí, no queda nada, la verdad. Nos estamos preparando fuertemente para poder estar al tope el próximo año. Y justamente eventos como este, los próximos Ode Sur, también este equipo se va el próximo fin de semana, Juan Ode Sur, a Paraguay. Nos va a permitir justamente desarrollar el deporte y estar fantásticamente preparados para el próximo año. ¿Cuáles son sus expectativas como Ministerio también, como una persona del deporte, de lo que va a ser esta fiesta Panamericana y Parapanamericana en Santiago 2023 el próximo año? Bueno, Santiago 2023 va a ser primero un punto de encuentro para todos los deportes de América. Y la verdad es que yo creo que nos va a ir muy bien, no solamente deportivamente, que es lo que esperamos todos, pero sobre todo a nivel de organización, a nivel de legado. Vamos a tener muchas instalaciones deportivas de alto nivel que van a quedar, no solamente para el alto rendimiento, sino que además también para las comunidades. Así que nos estamos preparando muy bien, estamos muy felices de estar muy cerca, muy cerca, de la fiesta más grande deportiva que vamos a tener en Chile. Ahí está la Ministra del Deporte, Alexandra Venado. La dejamos, muchas gracias. Que disfruten esta final entre Chile y Argentina. Y ojalá que gane Chile. Muchas gracias, ojalá que gane Chile. Ahí está la palabra Fernando Jorge, de la Ministra del Deporte, Alexandra Venado, en TVN. Perfecto, Esteban, por supuesto, la principal autoridad del deporte en nuestro país. Estamos muy cerquita ya de los Juegos Santiago 2023, que por supuesto usted podrá disfrutar a través del área deportiva de TVN.